En el caso de Luis Díaz, hubo un tramo en su rodilla. Ahorita lo estaba manejando probablemente como un esguince en la rodilla. Mañana va a ser valorado como ultrasonido ya para tener ya un diagnóstico más certero. Lo mismo en el caso de Gerson, fue un tramo a nivel de su tobillo. Presenta cierto dolor y todo, pero bueno, igual va a ser valorado el día de mañana por ultrasonido pues ya para tener un diagnóstico.